¡Hola! Volvemos con otro vídeo de la serie de genealogía. Hacía ya por lo menos dos meses que no subía ningún vídeo de apellido, ¿eh? Como recordáis, en el último vídeo sobre los apellidos os pedí que me siguierais en el canal y que si vuestro apellido no habría salido en ese vídeo, que si me seguías, que me los dejarais en los comentarios. Que de ahí yo iba a elegir una serie de apellidos al azar, donde en el siguiente vídeo, que es este, iba a explicar su origen. Bien, pues os traigo el origen de 100 apellidos, tomados de los comentarios del último vídeo de apellidos. No me voy a extender mucho, pero deciros lo de siempre. Si vuestro apellido no sale en este vídeo, dejadme un like, seguidme en el canal y me dejáis vuestro apellido en los comentarios, que para un siguiente vídeo de apellido los voy a coger de los comentarios de este vídeo. ¿Cómo me he rayado, no? Bueno, no me entretengo, ¡comenzamos! Riquelme Riquelme procede del nombre personal de origen germánico Richelm, compuesto de las voces góticas Rik, que significa poderoso, y Helm, que significa yelmo o casco, por lo que este apellido desciende de guerreros germánicos. Negrón Negrón es un apellido judío-sefardita, por lo que los Negrón, Negroni, Negrona y Negrín descienden de judíos. Lagunas o Laguna Es un apellido toponímico, lo que indica que los fundadores de este apellido vivían cerca de una laguna. Es español, pero es imposible saber su procedencia exacta, dada la cantidad de lagunas que existen en España. Aunque un último estudio indica que el apellido proviene del gallego Lacuna, por lo que podría haber nacido en Galicia. Poche Poche es de origen francés y significa cocido. Es un apellido de apodo que se le daba a algunas personas que se dedicaban a trabajar en cocinas en la Edad Media, por lo que el fundador de este apellido probablemente era cocinero en alguna taberna o palacio. Kos Proviene del pueblo de Kos, municipio de Mazcuerras, en la comunidad autónoma de Cantabria, en España. Por tanto, es un apellido toponímico. Hay un estudio que indica que una rama del apellido Kos es judío y que a principios del siglo XX estaba muy extendido por Alemania. Cuando comienza el holocausto judío provocado por la Alemania nazi, un grupo de judíos de apellido Kos consiguieron huir hacia Latinoamérica, extendiendo el apellido por el continente. Aguilar Derivado del latín aquilare, que significa lugar habitado por águilas, por lo que el fundador de este apellido vivía cerca de un lugar habitado por águilas, o de alguna población que lleva el término aguilar en su nombre, dado porque se encuentra en una zona habitada por águilas. Por tanto, es un apellido toponímico. Gil Es un apellido noble y español que procede de la mitad norte peninsular. Hubo tres ramas de Gil, y las tres eran de origen noble. A lo largo de los siglos este apellido perdió la condición de nobleza. La titularidad de nobleza la obtuvieron durante el periodo de reconquista española, probablemente por increíbles hazañas en la lucha cristiana contra los musulmanes. Díaz Es un apellido patronímico, significa hijo de Diego, que es el nombre del fundador del apellido Díaz. Hay muchas ramas de este apellido. Abaurre Procede de Abaurrea, nombre que ha ido derivando hasta nuestros días como Navarra, ciudad española, y en la cual está el origen de este apellido, con lo cual es un apellido toponímico. Loredo Es una localidad española perteneciente al municipio de Rivamontán, en Cantabria, y ahí está su origen, por tanto, también es un apellido toponímico. Lincopaz No se tienen datos, pero se cree que deriva de lincope, de origen mapuche, cultura amerindia de la actual zona central y sur de Chile. Pedregosa Es de origen catalán. El apellido original es Pedragosa, y significa lugar donde abundan las piedras. Por tanto, podríamos decir que se trata de un apellido toponímico, donde los fundadores de este apellido vivían en zonas rocosas o bien trabajaban en canteras. Laura Madre mía, es un apellido con mucha historia y es muy, muy antiguo. Proviene del latín laurus, y significa laurel. Es un apellido muy antiguo, y en la cultura romana, el laurel significaba victoria y triunfo, de ahí que las coronas de los emperadores y césares tuvieran forma de hojas de laurel. Además, es un apellido matronímico, y esto no es muy común, ya que generalmente siempre se adoptaba el apellido del padre, y no de la madre. Esto indica que el apellido se remonta a sociedades matriarcales en tiempos antes del imperio romano. Además, por si fuera poco este apellido, los romanos lo adoptaron de la cultura griega, del laurel, que significa en griego Dafne. Y Dafne es una diosa, por lo que las mujeres de apellidos Dafne eran sacerdotisas de esta diosa. Perojil Es un apellido toponímico, procede de la localidad de Torreperogil, en Jaén. Camarena Es toponímico, procede de la localidad de Camarena, en Toledo. Arquíñigo Es un apellido vasco, de origen euskera. Proviene de las mismas palabras de la euskera, eneco, que significa originario, e íñigo, que significa mi pequeño amor. Por lo que es un apellido de apodo. Su fundador se llamaba Íñigo, y era conocido como el Pequeño Íñigo. Márquez de la Plata Es un apellido compuesto que nació en Lugo, en Galicia. Este apellido nace en 1480, y su fundador fue Babián Márquez de la Plata, señor de Luaces. Es un apellido noble, español, con lo cual, enhorabuena, si quieres conocer la historia de tu familia, únicamente deberás realizar una investigación por internet, buscando el nombre del fundador que he mencionado, o el de su esposa, Doña Ana Sánchez. Por cierto, es un apellido de una rama única, y hay miembros de este linaje que siguen conservando el título nobiliario, con lo cual, tienes parientes que siguen siendo nobles. Trujillo Es un apellido toponímico, de la ciudad de Trujillo, España. Vélez de Villa También es un apellido compuesto y noble, y español, concretamente del Marquesado de los Vélez, título concedido por Juana I de Castilla, apodada La Loca, y el emperador Carlos V. Si bien hoy día no son nobles, pero pertenecen a la alta sociedad andaluza. Platero Es un apellido de profesión. El fundador de las ramas de los plateros se dedicaba a trabajar la plata. Ari El apellido originario es Aris, es catalán, y procede del latín ericius, por lo que es un apellido de apodo. El fundador de este apellido era conocido como el erizo. Guardiola Hay dos ramas de este apellido, una vasca y otra catalana. Para saber de cuál procedes, deberás llevar a cabo la investigación sobre tu árbol genealógico. Ramón Procede del nombre Ramón, y del latín Raimundus. Es el nombre del fundador de las ramas de este apellido. Por tanto, es un apellido patronímico. Soltero Solo se sabe que es un apellido de apodo y que tiene su origen en la provincia de Huelva, España. Amigo Es muy, muy antiguo. Procede del nombre Amicus, así que el fundador de este apellido se llamaba así, y significa amante favorito. Reséndiz Es patronímico. Significa hijo de Rosendo, nombre del fundador del linaje. Beltrán Es un apellido ilustre y noble, de origen germánico, y precisamente significa ilustre, así que desciendes de nobles germánicos. Álvarez Es patronímico. Significa hijo de Álvaro, nombre del fundador del linaje. Coderec Es valenciano, y está escrito en lengua valenciana. Procede de Coderec, que significa pradera. Por tanto, es un apellido toponímico. Su fundador era valenciano y vivía en una pradera. Carrera Es un apellido de oficio. Los fundadores de este apellido se dedicaban a la construcción de caminos, ya que Carrera procede de la voz Camino para Carros. De la Riva Es un apellido toponímico. Hay muchas ramas de este apellido, y surgen en algunas de las poblaciones que tienen la palabra Riva o Rivera en su nombre. Saboya El origen de este apellido está en la región francesa de Aute-Savoye, con lo cual es un apellido toponímico. López Es patronímico. Significa hijo de López, nombre del fundador del apellido. Mariné Proviene del catalán marinar, y es el oficio de marinero, con lo cual el fundador de este apellido era catalán y marinero. Marcó Proviene del apellido Marcos, que a su vez del nombre de pila Marcos, que deriva del latín Marcus. Por tanto, es un apellido patronímico y es el nombre del fundador de esta rama. Perellio Es catalán y patronímico. Hay varias poblaciones en Cataluña con ese nombre, así que en algunas de ellas están tus orígenes. Santana Procede de la Santa Santa Ana, y es toponímico. Hay varias poblaciones con ese nombre. En alguna de ellas están tus orígenes. Grullón Es francés, y era el apodo que se les daba en la Francia de la Edad Media a los trovadores, así que desciendes de un trovador francés. Guada 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 es árabe, del periodo andalusí, y significa río, por lo que desciendes de un musulmán español de la época andalusí, y además es toponímico. Tu ancestro vivía cerca de un río, pero el apellido no especifica cuál. Fragio Sólo se sabe que es de origen galaico portugués. Petestia Como bien has indicado en tu comentario, es italiano. El apellido originario es Petectia, y procede de la zona de Umbria de Terni, con lo cual, es toponímico. Bravo Bravo Es originario de Burgos, y es un apodo sobre una característica personal que describía a tu ancestro. Picadizo Viene del apellido Picazo, y es toponímico. Hay varias poblaciones con ese nombre en España. Deparsia Es italiano, y era el apodo de las personas procedentes de Persia, que se asentaron en Italia, con lo cual, tus orígenes están en la antigua Persia. Fernández Cueva Procede del apellido compuesto Fernández de la Cueva. Es un apellido noble, de origen asturleonés, que consiguieron el título de caballeros durante la Reconquista Española. Sólo hay una rama de este apellido, lo que indica que todos tienen el mismo origen. Coria Es toponímico. Hay varias poblaciones en España con ese nombre, con lo cual, en alguna, están tus orígenes. Chillón Solo se sabe que nació en la provincia de Ciudad Real, y que estuvo ligada a la corona castellana a través de un matrimonio de conveniencia. Pero al parecer, algo ocurrió, que no se llegó a formar la nobleza en esta casa. Olivera Procede del apellido Olivo, y hay muchas ramas de este apellido. Todas, menos una, son toponímicas. Nacen algunas de las poblaciones que llevan en su nombre la palabra Olivo o sus derivados. La otra rama es de origen judío. Para saber a cuál perteneces, deberás realizar tu árbol genealógico. Medina Es de origen musulmán y español, de época andalusí. Medina en árabe significa ciudad, y hay varias poblaciones fundadas en época islámica española que llevan por nombre Medina. En alguna de ellas, están tus orígenes. Por tanto, es un apellido toponímico. Mudarra Es toponímico. Hay varias poblaciones con este nombre. Guiñez Me planteas la duda de que has leído por ahí que es español, y en otras fuentes que es francés. Guiñez es un apellido español, simplemente porque la letra Ñ solo existe en el alfabeto español. Es un apellido poco frecuente, y además quedan muy pocos, y se cree que nació en Extremadura. Ruiz Es patronímico. Significa hijo de Ruy, nombre del fundador de las líneas de este apellido. Argandoña Es vasco, y significa colina de la cima pedregosa, lugar donde viviría tu ancestro, con lo cual es toponímico. Garita La Garita, en la Edad Media, eran pequeños refugios donde se guardaban los centinelas y guardas en las ciudades, en los muros y en los castillos. Con lo cual, tu ancestro era el centinela de algún gran señor. Leith Es toponímico. Este apellido nació en la costa de Leith, en Edimburgo, con lo cual tiene su origen escocés. Inglés Es un apellido toponímico, y de apodo, desciendes de un inglés, que vivía en la España medieval y que era conocido como el inglés. Vázquez Es patronímico, y significa hijo de Vasco, que era el nombre del fundador de tu linaje. Pavo Lo primero, disculpame por la tardanza, pues sé que has dejado en varios vídeos tu apellido. Te cuento. Pavo proviene del apellido Pavón, que deriva del ave pavo real. Es un apellido de oficio, lo que indica que tu ancestro se dedicaba a la cría de este ave. Que aunque hoy día los pavos reales, no los normales, no forman parte de nuestra dieta, pero en la Edad Media eran muy demandados. Además, es un apellido que surge en la provincia de Badajoz, España. Díaz Es patronímico. Significa hijo de Diego. Así era como se llamaba tu ancestro. Forcén Este apellido es muy interesante y muy antiguo. Nace en el siglo XII y su fundador fue Pedro Villar Forcén, caballero que llegó a ser el gobernador de Avillón. Con lo cual desciendes de una poderosa familia de la que hay además mucha historia escrita. Si quieres saber más, busca la historia de tu familia en libros de historia o haz una pequeña investigación en internet. Enhorabuena, no todo el mundo tiene esta suerte. Recuerda, investiga sobre Pedro Villar Forcén. Navarro Es toponímico, ya que es un gentilicio. Tu ancestro era de la ciudad de Navarra, donde están tus orígenes. Ros Querido amigo, me comentas que no eres capaz de encontrar los orígenes españoles de tu apellido. Y es normal que no los encuentres, porque tu apellido no es de origen español, sino alemán. Así que tendrás que buscar tus orígenes en Alemania. Aranega Tu apellido tiene su origen en el País Vasco. Livelli Como bien comentas, es de origen italiano. El apellido originario era Livelli y desciendes de una familia noble que gobernó en Padua. Perdieron la titularidad de nobles en 1830. Linares Es toponímico. Hay varias poblaciones con ese nombre. Agut Es de origen catalán y significa ingenioso, por lo que se trata de un apellido de apodo. Tu ancestro era conocido como alguien muy ingenioso. Muñiz Es patronímico. Significa hijo de Muni, que era el nombre del fundador de tu familia. Brioa Es de origen portugués. Crespo Proviene del latín crispus y significa cabellos rizados y ondulados. Me comentas que no sabes de qué parte procede el apellido. Y es complicado saberlo, ya que al tratarse de un apellido de característica física, la única forma de saber de qué parte procede es realizando la investigación sobre tu árbol genealógico. Panchana Es la castellanización del apellido italiano Panchiani y su origen está en Parma, Italia. Hernández Es patronímico. Significa hijo de Hernando, nombre del fundador de tu familia. Del Avellano Es la castellanización del apellido Avellino y es italiano. Concretamente, tus orígenes están en Nápoles. Florentín También es italiano. Florentín procede de Florentino. Gentilicio de Florencia ¿Dónde están tus orígenes? Torija Es toponímico. Hay varias poblaciones con ese nombre. Pineda Uyuyuy Este apellido es muy, muy poderoso. Solo existe una rama y ha sido noble toda su historia. Hasta el siglo XIX. Han sido caballeros, regidores, escribanos y fundaron la Real Maestranza de Caballería. Surge en el Valle de Pineda, en Burgos. Y su fundador fue Daniel Pedro de Pineda, en Ciso y Ponce de León. Así que ya estás investigando sobre tu familia. Otero Es gallego Y viene de Outeiro, que es una población gallega. Dónde están tus orígenes. Así que es un apellido toponímico. Parada Es galaico portugués Y toponímico Hay varias poblaciones con ese nombre, tanto en España como en Portugal. Arias Desciendes de un judío Mosquera Es gallego Nace en el siglo V Por lo que es de los apellidos más antiguos. El apellido original es Moscoso Pero en el siglo XIII, Ramiro de Mosquera Decide cambiarlo por Mosquera Que era el nombre que él mismo había dado a sus grandes extensiones de tierra. Constantino Es patronímico Así se llamaba el fundador de tu familia. Gazalia Solo se sabe que nace en Lugo, Galicia. Megoya Es un apellido de oficio. Tu ancestro Era verdugo. Es decir, quien aplicaba la decapitación a los condenados. La Megoya es el tuétano de los huesos. Berja Es toponímico Portugués De la ciudad de Beja Iarur O Ijarur Solo se sabe que es Vasco Monteza Es un apellido español que adoptaron las personas que vivían en los montes. Me dices en tu comentario que has visto muchos Monteza en Filipinas. Esto es muy normal. Recordemos que Filipinas formó parte del imperio español. Gascon Es el gentilicio de Gascuña Una región de Francia Por lo que tu apellido es toponímico Y ahí está su origen. Vos Es francés De la zona de Anjou Donde está tu origen. Elías Procede de Elis Del hebreo Eliyahu Que significa Jehová es Dios Por lo que tu apellido Que procede del antiguo testamento Es muy muy antiguo Y hebreo De los tiempos de Abraham. Mañas Nace en el antiguo reino de Valencia Y su apellido original era Manias. Galdámez O Galdámez Es vasco Y significa hierro fundido Por lo que tu ancestro Trabajaba en una fundición. Castañeda Es toponímico Hay varias poblaciones con ese nombre en España. Lo que está claro es que dichas poblaciones Se encuentran en tierra de castaños. En algunas de ellas Está tu origen. Acal Solo se sabe que es de origen gallego. Poggio Indicas en tu comentario Que has leído que es de origen italiano y noble. Relacionado con la familia Medici. Bien, su origen si es italiano. Concretamente de Génova. Pero el archivo histórico No lo relaciona en ningún momento histórico Con los Medichis. González Es un apellido patronímico. Significa hijo de Gonzalo. Que era el nombre del fundador de este apellido. Gudiño Es un apellido muy, muy raro. Proviene de un rey francés Llamado Gadiño. Que significa el supremo. Pero esto no indica que sea un apellido noble o real. Sino que puede que uno de los criados o esclavos Adoptase el apellido del nombre de su rey. Quinteros Es de origen celta. Surge en el norte de España. Y así era como se les denominaba A las personas que trabajaban en la labranza. Mercuri Es muy interesante este apellido. Tiene más de 2000 años. Mercuri proviene del nombre bizantino Mercurius. Y a su vez del latín Mercurialis. Haciendo referencia al dios romano pagano Mercurio. Es el dios de los viajeros y la elocuencia. Por tanto, tu linaje se remonta a la época imperial romana. Y eran muy devotos de este dios. Coto Está escrito en lengua asturleonesa. Y significa cerro. Lugar donde viviría el fundador de tu familia. Cabán Es de origen francés. Y está dentro de los apellidos de oficio. Ya que se aplicaba como apodo a los granjeros. Dorado Sobre este apellido hay mucho debate. Pudiendo tener dos posibles orígenes. El primero De origen español. Derivado de la palabra doratus. Y aplicado a personas que trabajaban en la orfebrería con oro. Por lo que sería un apellido de oficio. El otro posible origen es un origen griego. Del nombre de pila doro. Por lo que sería patronímico. Recuerda que si tu apellido no ha aparecido en este vídeo. Sígueme en el canal. Déjame un like. Y me los dejas en los comentarios. Que para el siguiente vídeo. Voy a elegir los apellidos de los comentarios de este vídeo. Y recordad que si me seguís en el canal. Dale a la campanita para que YouTube os avises cada vez que subo un nuevo vídeo. Si quieres convertirte en patrocinador o patrocinadora del canal. En la caja de descripción del vídeo. Te digo como puedes hacerlo. Y también te invito a que me sigas en mis redes sociales. Donde cuelgo material de historia distinto al del canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.